Según Indepaz, luego de que se firmara el Acuerdo de Paz, ya son 402 los firmantes que han sido asesinados. Uno de los casos más recientes se presentó en Bolívar y en Rosascauca una lideresa resultó herida en medio de un ataque armado perpetrado por desconocidos. El homicidio del firmante de paz Luis Mario Márquez Montes, de 35 años de edad, en hechos ocurridos en el municipio del Carmen de Bolívar, ha generado conmoción en la población. Las autoridades investigan el caso. Las capacidades institucionales ya en el sector se encuentran desplegadas, la CIGIN y CIPOL se encuentran, hemos logrado la identificación ya de tres sujetos, al parecer protagonistas de este hecho. Con la muerte de Márquez Montes, ya son 402 firmantes asesinados desde el Acuerdo de Paz. Las autoridades hacen seguimiento a estos crímenes. No, hasta el momento cabe resaltar que ese sujeto en el momento no presentaba ninguna amenaza ni nada y con los demás firmantes de paz en el momento no hemos tenido inconvenientes. Para que la paz total sea una realidad es necesario que el gobierno no deje de insistir en el diálogo como salida al conflicto, pero para ello se requiere un verdadero compromiso y voluntad de los grupos armados. En las últimas horas fue herida una lideresa en el municipio de Rosascauca y en el departamento de Córdoba este año asesinaron a seis líderes. Los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y lo acordado en el cese de hostilidades contra la población civil. En lo corrido de este año, en el país han sido asesinados 149 líderes y 38 firmantes de paz.